La última vez que trataron de matarme fue en 2019 en Medellín. El día anterior me cambiaron el esquema de seguridad, era candidato a la alcaldía. Posteriormente, siendo ya alcalde, el general Vargas, director de la policía de Duque, muy amigo de alias FICO, intentó también un cambio de esquema, pero pude evitarlo. En los últimos meses y en especial después de denunciar el cartel de los flotes y la privatización irregular de un EPM por parte del alcalde Gutiérrez, incrementó sensiblemente la presión para cambiar mi esquema. Esto lo lograron la semana pasada ante el cambio de esquema de seguridad y teniendo en cuenta que las presiones las ejerció el general Lamprea y el general Ruiz, ambos al servicio de FICO, tomé la decisión de sacar a mi familia de Medellín. Seguiré dando la batalla sin descanso y con valor por la ciudad y por el país. Quiero ser tan claro como sea posible. Responsabilizo a alias FICO de cualquier cosa que me pueda pasar, en especial en Medellín. Y es que, tal como vimos, Quintero denunció el cartel de los flotes en julio de 2024. Esto dijo. El día de hoy quiero hablarles del cartel de los flotes, un escándalo que es más grave aún que el escándalo de los flotes de los hijos de Uribe. Y que consistió, el cartel de los flotes, una estrategia en la que la alcaldía de Medellín tomaba esos previos, los valoraba hasta en 100 veces el valor real del previo y luego lo adquiría a través del Fondo Inmobiliario de Medellín, enriqueciendo en segundos a actores privados. Lotes de 2.000, de 3.000 millones de pesos fueron adquiridos por 40, por 60.000 millones de pesos. El lote de Aguas Vivas es quizá uno de los más icónicos, pero solo fue el campanazo de alerta. Este lote valorado en el aumento que les hacían a los previos en julio del año 2019 pasó a la alcaldía el último día de la alcaldía de Federico Gutiérrez y solo fue publicado hacia las once y media de la noche del día que él se iba, aparentemente para no dejar huellas. Pues todas las huellas están ahí, no solo de Aguas Vivas, están decenas de lotes, huacharacas, la volcana y muchos otros en los que se configuró una estafa inmobiliaria a la ciudad de Medellín por cientos de miles de millones de pesos de recursos públicos que permitieron enriquecer sin ninguna duda a contratistas, a funcionarios, a constructores. Quintero mencionó que luego de su denuncia tuvo que sacar a su familia de la ciudad, pero lo grave es que el señor Santiago Narváez, concejal de Medellín, publicó este video donde se ve a la familia de Quintero realizando la mudanza. Y agregó, casi que no se va Quintero de Medellín, si le cabrá en ese camión, todo lo que se robó en nuestra ciudad, por lo que él es alcalde, le respondió, concejal sinvergüenza, como se nota que usted no tiene familia, filmar y acosar a mis hijas y esposa que tienen que salir de la ciudad por razones de seguridad es infame, espero que tenga el mismo valor cuando el fiscal lo presente ante un juez para responder por acoso, calumnia e injuria. Se sentaron una grave denuncia ante este congreso y ante el país, por lo que sería un presunto cartel de corrupción que se montó en la ciudad de Medellín, en la alcaldía de Federico Gutiérrez, con un cartel de lotes, en el que a través de un volteo de tierras, lo que han hecho es coger lotes que tenían un valor inicial de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos y a través de artimañas, inflar ilegalmente el valor de estos lotes, de estos terrenos, llevándolos hasta 40 y 60.000 millones de pesos, aumentando de manera subrepticia en más de 100 veces el valor de estos lotes, como ocurrió con el lote de aguas vivas, un lote que valía menos de 3.000 millones de pesos, pero que terminó siendo avaluado por la misma alcaldía de Medellín en 44.000 millones de pesos y luego siendo recibido por el pago de obligaciones urbanísticas. Lo más preocupante del asunto es que el contrato con el que la alcaldía de Federico Gutiérrez, firmado este documento por el mismo alcalde en el año 2019, fue hecho a cuatro días de que Federico Gutiérrez entregara su cargo como alcalde de Medellín y el documento fue publicado a las 11 y media del 31 de diciembre del año 2019, a solo media hora de que terminara el primer gobierno de la alcaldía de Federico Gutiérrez. A último minuto y con el amparo de la oscuridad, hombre, cómo se comportan los delincuentes. Aquí surgen una serie de preguntas y es quiénes se beneficiaron de estas ilegalidades en las que se habrían configurado delitos como concierto para delinquir, falsedad en documento, enriquecimiento ilícito, contratistas, constructores, funcionarios de esa alcaldía que habrían conformado toda una red criminal para configurar la mayor estafa que se habría presentado en los últimos años en la ciudad de Medellín por cientos de miles de millones de pesos. Yo le pido a la señora fiscal general de la nación que investigue de manera inmediata todo lo que está relacionado y que tiene que ver no únicamente con el lote de aguas vivas, sino que habría muchos lotes involucrados con personas de lampa metidas en estos negocios. Mintió en campaña y cree que la gente es boba y le va a comer de engaños ahora. La ciudad, la verdad es que está navegando en basuras, en robos, en homicidios. A él ni le preocupa Medellín, lo único que parece preocuparle es Petro Quintero o eso es lo que dice como una cortina de humo mientras pasa lo que está pasando. Le están entregando el premio al GEA, están vendiendo a UNE, están pagando vasos de leche del plan de alimentación escolar a 6.900 pesos, dejando volar pedófilos, están acabando con el turismo y convirtiendo en cambio a Medellín en un sinónimo de muertes y explotación sexual. Medellín fue engañada en una operación en la que participaron muchos de los que ahora se lavan la cara y esconden la mano. Todo gobernante debería, o eso es lo que creo yo, hacer lo mejor que el anterior, que la ciudad mejore cada vez. De eso se trata, pero la verdad, Medellín estaba mejor antes.